Hola familia, bienvenidos a su canal Costos, mi nombre es Eric El tema de hoy va a ser un chisme el día que me peleé en la tienda Tengo miedo, tengo miedo Así es amigos, ya hace un año y medio tuve lo que fue un conflicto en la tienda Les traigo este chismecito precisamente como anecdotario de a veces de lo que pasa en la tienda Siempre estamos como platicando de las cosas buenas que es conocer a gente De que es un negocio noble y nunca nos deja sin comer De que es bonito ver crecer poco a poco tu negocio Pero hay cosas que a veces en el camino nos pueden llegar a pasar La verdad pasa aprendiendo día a día Y les puedo contar un poco sobre esa experiencia ¿Por qué con este cliente tuve que llegar hasta los golpes? La verdad cuando inicié muy joven la tienda de 20, 21 años Pues nunca me imaginé que esto me llegara a pasar Porque realmente no pones un negocio para pelearte con la gente Pero a veces te das cuenta que incluso cuando estás en tu negocio La gente te viene a molestar hasta tu negocio El ejemplo claro es este cliente que lamentablemente tuve que ponerle un alto A veces las situaciones no salen nada más en el momento Sino que a veces yo ya traía un historial con este cliente Que le había dejado pasar ciertas cosas Pero pues porque estaba alcoholizado muchas veces La mayoría Pues uno dice bueno ya Pero a veces como dicen Yo por ejemplo me consigo una persona tranquila Pero no dejada Entonces lo que pasó ese día fue la gota que derramó el vaso Este cliente un poquito de contexto Este cliente normalmente es de los que usualmente Van a las tiendas a tomar Literalmente y se reúnen con sus amigos Y ya saben que cuando uno está en bolitas se siente más Con más valor Bueno pues ese cliente alguna vez Vinieron unos amigos precisamente a verme Y estaban afuera de la tienda Pues este cliente estaba tomando Y una vez se le hizo muy fácil agarrar su cerveza Y aventárselas a mis amigos O sea literal él aventó la cerveza Y les cayó a mis amigos un chorro de cerveza Pues lo cual se molestaron Y sacaron de onda Pero precisamente por ver que Este muchacho estaba alcoholizado Pues no dijeron nada Precisamente más bien Los quité de la parte lateral de la izquierda Hacia el otro lado Para que no hubiera conflicto ¿No? Precisamente en ese momento Pues ya por último Ya traíamos como ese roce con este cliente No entendía realmente Es de esas personas que Que se sienten dueñas de la calle Que se sienten que Si ven a alguien que no conocen Se sienten con la libertad de gritar Y a veces las cosas así no van A veces uno como tencero Les deja tomarse una cervecita Pero pues precisamente para un desestrés Para platicar Y a veces nos estamos arriesgando mucho Porque los policías nos tienen estrictamente prohibido Ese tipo de acciones en la tienda Pues les cuento Ese día era un sábado en la mañana Yo recientemente acababa de bajar Porque en ese momento Mauricio me ayudaba en el turno de la mañana Y yo cerraba en el turno de la tarde Ese día me habló Mauricio Porque tenía que recibir algunos proveedores Y teníamos unos pagos precisamente algo precisos Y íbamos checando las cuentas Con las ventas directas Pues no les hago mucho Cuento largo Y este señor Porque ya ni siquiera es un chico Es un señor grande Yo creo que me lleva a mí unos 10 años Si yo ahorita tengo 28 Me imagino que ya tiene 40, 38 Creo que hasta un poquito más Pero bueno este señor Llegó a la tienda Obviamente alcoholizado Yo creo que venía del viernes de la fiesta Y precisamente estaba de Aquí le conocemos vulgarmente como faltoso Alguien que se dedica a molestar a otras personas Entonces este señor estaba molestando a mis clientas Y estaba molestando a mis proveedores Porque les explico Yo aquí usualmente despacho Y tengo mi mostrador Y este chico como no salía su amigo Que es un vecino Precisamente de al lado de mi tienda Pues no tenía compañía Entonces le hizo muy fácil Llegar y poner sus cervezas en mi mostrador Punto número uno Ni siquiera la cerveza me la compró a mí Traía sus cervezas de otra tienda No tengo ningún problema Nada más le pedí de por favor Que quitara sus cervezas A lo cual él omitió Porque como estaba en un estado mal Este Dijo Ahí te dejo mis cervezas Y yo me voy Primero las hice a un lado Punto número dos Empezó a molestarme Como que quería que le prestara Una cajetilla de cigarros A lo cual pues el yo de anterior Pues prestaba a veces cosas Pero en ese momento Pues por su forma de actuar No se la presté Entonces le dije que primeramente No le iba a prestar los cigarros Porque no es una persona pagadora Y número dos Prestar vicio nunca es bueno Normalmente la gente se deslinda Cuando precisamente les prestas vicio Es la gente que menos te va a pagar Y a punto número tres Cuando yo veo que de plano No quita sus cervezas Y yo estoy despachando Atendiendo proveedores E incluso No nada más tenía sus cervezas En mi mostrador Sino que se paraba Enfrente de donde yo despacho A lo cual no dejaba pasar A ningún cliente Los clientes literalmente Me pedían De las esquinas De los laterales Igual los proveedores Entonces ya llegó el punto Donde tuve que decirle Por favor En palabras groseras Ya quítate Porque no se quitaba Y entonces Él seguía como si nada Le vuelvo a repetir Como si fuera el dueño de la calle El dueño de la tienda Todo Entonces a lo cual a mí Le aviento su cerveza Precisamente como ya enojo De que pues No está bien lo que está haciendo Ya vi que le dije una Dos veces No tercera Le dije dos veces Le aviento su cerveza Y ahí sí volteó Obviamente Como todos Volteó Enojado Enojado A decirme que quién era yo Para aventarle su cerveza Y que se la pagara A lo cual yo me empecé a hacer De palabras con él En el mostrador De decirle Si quieres hacer tu cerveza Pues llévatelas Llévatelas a la A la casa de tu amigo Que está aquí al lado Y ahí siéntate Ahí nadie te va a molestar A lo cual Él dijo que no Que él Él era el que Aquí este Mandaba Y que hacía sus cosas Que le valía Y que le pagaba su cerveza A lo cual le dije Yo no te voy a dar nada De verdad Yo no te voy a dar nada Entonces Obviamente Ya llegó en un punto Donde tuve que salir Y precisamente Cuando yo empecé A hacerle palabras con él Él me suelta El primer golpe Cuando Alguien Le suelta Un primer golpe Creo que No sé cómo reaccionan Ustedes Pero pues A uno le hierva La sangre Ni siquiera Mide el golpe Que uno Uno tiene ¿No? Entonces Pues inmediatamente Yo empecé a responder Por lo cual Ese es el chismecito Que les traigo Incluso Como tengo cámaras En la tienda Pues les tengo el video ¿Por qué no? ¿Por qué no había este? Subido este video antes? Precisamente Porque yo quería Enfocarme Más siempre Como a cosas De la De la tienda ¿No? Pero creo que son Importantes Tipos de anecdotarios Porque Quiero ser muy enfático De verdad En las tiendas Sufrimos mucho Lo que es inseguridad He notado Y espero Al menos En mi experiencia Que les puedo Seguir contando Con cada video Que desde que Abrí la tienda Al principio Yo no entendía Por qué la gente No venía a mi tienda A lo mejor Porque no tenía Producto Pero me llegaron Ciertos rumores De que No venían a esta tiendita Porque esta calle Es muy problemática En la calle Donde yo estoy Es una calle Con muchos problemas Es decir Que hay mucha gente Que se dedica A malas cosas O que vende Malas cosas Entonces Precisamente Se junta Este tipo De personajes Que se sienten Dueños de la calle Y Con el tiempo Pues obviamente Con tus precios Con tu trabajo Con tu constancia La gente Poco a poco Empezó a venir Pero también Como empezó a venir Me contaba Que esta gente Les quería pedir dinero Entonces Son cosas Que debemos De platicar A veces Los tenderos Que les pasa No digo Que a todos Porque no creo Que todos Estén en alguna Colonia peligrosa Pero los que Si trabajamos En colonias peligrosas Tenemos que ser Muy sinceros Muchas veces Este tipo de gente Nos arruina el trabajo No nos ayuda ¿Quién va a querer Venir a comprar Un cigarro Cuando hay alguien Allá afuera Que le quiere pedir Cinco pesos Para su cerveza Claramente Esa persona No va a querer Venir a tu tienda ¿Por qué? Porque hay un tipo O tirado O tomado O drogado Ahora imaginémoslo Con una señorita ¿Ustedes creen Que las señoritas Quieran venir a mi tienda Por aguantar A un borracho O como a este chico Que se le Se dedica A acosar mujeres? Pues no Pero ¿Sabes qué? Pasó Que llegó el punto Donde ya exploté Y lamentablemente Tuve que llegar Hasta los golpes Ahora un consejo Después de lo que pasó Fíjense ¿Cómo es la vida? Después de que ya pasó eso Yo ya me informé Y dije Oye ¿Sabes qué? Mi calle es muy problemática De verdad Yo necesito Que alguien me ayude O alguien me vigile ¿No? No tanto por el miedo De que volviera a regresar Porque así fue como un pleito Y cada quien va a su casa Y sus golpes Pero a lo que me refería Es que Parte de que también Les quiero enseñar Es que A veces Es difícil Cuando tienes O vives En una colonia problemática Este Ir avanzando Es difícil Por ejemplo Yo Después de lo sucedido Pues solamente No nada más Con él Porque Con él fue ya la gota Que derramó el vaso Pero de verdad En mi colonia Hay muchos tipos Que todo el tiempo Te están viniendo A pedir dinero No te quieren pagar Entonces Tienes que ser muy rudo En lugar de ser Muy noble Con la gente Tienes que ser rudo Con este tipo de gente Que talonean A tus proveedores También Es muy importante ¿Cuántos proveedores No van a tienda Y no quieren ir A veces porque Hay alguien Que les quiere pedir O papas O dinero O su producto Que tengan Entonces Eso no está bien Bueno A lo que fue Mi respuesta fue Yo ir directamente A un módulo De policía Y explicar Que pues yo tenía Problemas Precisamente Con este tipo De personas Que no me dejaban Trabajar Y pues sí Lamentablemente A conciencia Empezaron a pasar más Pero la policía Ya ahora te pedía En lugar de que En lugar de que te pidieran Este Ahora los chicos Ahora la policía Pues te pedía Dos refrescos Dos papas Obviamente Ahora sí El gasto Si va En lugar a los A la gente Pues pasaba Con el policía Y era la única Manera que pasaban Porque de verdad Si a veces No Tú no les dabas Nada Si pasaban Pero de vez en cuando O pasaban Por la orilla Y no se metían Sobre mi cuadra Entonces La manera Que me tuvieran Así Dando rondines Era dando papas Ya después Encontré Una aplicación Que se llama Mi policía Y esa es la que Les voy a dejar Por si Ustedes tienen Algún problema Esa les va a ayudar Mucho Para cualquier Emergencia Porque Ustedes las descargan Y en su ubicación Al menos En la Ciudad de México Con la ubicación Te manda El número Del cuadrante Y es como Si fuera un botón Rojo El cual Tú picas Y la policía Llega Pero Precisamente A veces Tiene que pasar Este tipo De cosas Para que Tú te des cuenta A veces Que mal Estamos en Inseguridad Y porque No sé Cada cuantos Negocios Sufran de asaltos Yo Personalmente Hasta el momento No he sufrido De un asalto Pero Muchos Problemas Muchos Muchos Que les iré contando Con videos Con referencias De lo que me ha sucedido Como en este caso Fue Pelearme con un cliente Pero Así como Me ha pasado Me han casado Cosas más fuertes No a mí Pero alrededor De mi tienda O bueno De la colonia Porque tampoco Soy dueño De la colonia Para que esté Controlando Todo lo que pasa Alrededor Pero Si he visto Cosas muy fuertes Y quiero dejar Esto como Anecdotario De que a veces Este Las cosas No están bien Y hasta que no pasa Algo Accionamos Entonces Si a alguien Le está pasando Algo Y tiene problemas Con gente mala Pues Intentar Antes que pase Algo malo Buscar una solución Porque Precisamente Para eso Es la experiencia Para tratar De evitar Esos baches En tu camino Y aquí Les dejaría El video ¿No? ¿No? Tienes Gracias. 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 Gracias.